¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo estáis? Aquí un videotutorial con OjoNinja OjoNinja, digo tuyo Jolines, qué fácil más bueno voy a hacer A ver qué tal esta partida Por cierto, muchísimas gracias Merixmero Por esos cinco meses, gracias por apoyar Eres el mejor Hugo, Owo, Ewe Iwi Te quiero Te amo, te deseo Ollame Ollame fuerte